¿Cómo están, amigas y amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama. Vámonos con el resumen semanal. No difundir información no confirmada por las autoridades para no alimentar la ansiedad, pero tampoco caer en la desidia acerca de algo que es muy real y va a aumentar de forma natural. Ya son 16 los casos de coronavirus COVID-19 confirmados en México, de acuerdo a la Secretaría de Salud. Se espera que en los próximos 15 días se cuenten hasta por cientos los contagios, aunque el subsecretario López-Gatell prevé que solo el 5% requiera hospitalización. Ahora sí hay que evitar saludos de contacto y aglomeraciones innecesarias. El pasado martes, cerca de la medianoche, se presentó el segundo accidente más grave en los 50 años de la historia del metro de la Ciudad de México. Fue en la estación Tacubaya, donde un convoy de plano se subió en otro por motivos que aún no han sido determinados. El resultado, 41 lesionados y un hombre muerto, un hombre de 42 años. Quizá los bebederos que pusieron hace un par de años no fueron la inversión indicada. Escuche esto. El coronavirus ha afectado con pérdidas por 50 mil millones de dólares a la economía mundial, de acuerdo a un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. En tres meses, China desaceleró a niveles de 2004. Ya el FMI puso a disposición una bolsa por esa misma cantidad para los países que estén combatiendo el brote. Se esperan más afectaciones debido a los precios del petróleo y a medidas drásticas como las de Trump. En medio de la alerta mundial por el COVID-19, desde Inglaterra llegó una magnífica noticia. Escuche. Se ha reportado el segundo caso de una persona curada del VIHC, el virus del SIDA. Se trata de Adam Castillejos, un venezolano que radica en Londres. Su tratamiento duró más de 30 meses y es complejo y caro porque incluye el trasplante de médula ósea y células madre. Pero sin duda es un avance digno de difundirse, ¿no cree? Bendita ciencia. Ahí están los temas de la semana, pero para próximos días, virus y más virus. Prevención y acciones responsables. También dar seguimiento a las consecuencias económicas de todo esto que está pasando. ¿Quiere más información? angelmetropolitano.com.mx. Buen fin de semana. ¡Gracias!